Vivienda Santa Marta nos dedicamos a la fabricación de casas prefabricadas, piezas económicas, mediaaguas, casas para playa, campo y ciudad, construidas con maderas, impregnadas y sin impregnar. Además, pallet, bins, polines, tutores para árboles, estacas para cerco, postes, entre otros. Asimismo, realizamos venta de maderas y materiales de construcción. Más de 25 años avalan nuestra experiencia y servicio. Visítenos en nuestra casa matriz e industria en calle Prat 544 Monte Águila y sucursales en Los Carreras 2109 Concepción, en Cabrero, ruta Q50, kilómetro 4, para cotizar su proyecto habitacional con seriedad, experiencia, respaldo y garantía. Casas Vivienda Santa Marta, una empresa asociada.